Con tres grandes festividades, la parroquia Nuestra Señora del Carmen celebra sus 60 años de vida institucional. Para ello, el templo se ha encargado de integrar familias, animar jóvenes y servir a toda la comunidad. Este 20 de febrero empezará su celebración de aniversario con un programa especial de oración y acompañamiento. Celebrando los 60 años de aniversario aquí en Barranca Bermeja. Ha sido una parroquia, una evangelización, 60 años de evangelización en Barranca Bermeja. A las 2 de la tarde empezamos la celebración de los 60 años, una celebración que va de actividad en actividad hasta culminar el año de los 60 años de la parroquia. A las 2 de la tarde tenemos exposición con el Santísimo para todas las personas que quieran acompañarnos en esa celebración. Recordemos que la Virgen del Carmen es la patrona de los conductores, de los chaluperos, de todas las personas del volante, como se dice. Y queremos invitarlos a todos para que a través de esos 60 años de la parroquia reciban una gran bendición de nuestro Padre Dios. Se contará con la grata visita del Obispo de Barranca Bermeja, Monseñor Camilo Castrellón, quien será el encargado de ofrecer una Eucaristía solemne el 24 de febrero desde las 6 y 30 de la tarde. Para el domingo tenemos la gran celebración eucarística de los 60 años con Monseñor Camilo Castrellón, nuestro Obispo de Barranca Bermeja, donde nos va a acompañar. En el marco de esta celebración, el reconocido conferencista y escritor Papa Jaime ofrecerá una conferencia el 3 de abril en el Salón Cusiana del Club Infantas. Él ha querido unirse, yo quiero recordarles que él es el de los niños de la alcantarilla, él ha querido unirse a esta celebración y como estamos en remodelación del templo, nos va a regalar un 15% de toda la boletería que se haga en Barranca para la construcción, para la remodelación del templo de Nuestra Señora del Carmen. La parroquia Nuestra Señora del Carmen extiende la invitación a la comunidad a ser partícipes de estos eventos de oración y de encuentro espiritual.